¡Hola Lacers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy muy, 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 muy feliz el día de hoy porque por fin han venido los reyes magos y me han traído muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Me habéis pedido este vídeo un montón de veces y es que en serio que me han traído muchísimas cosas y no quiero que se haga un vídeo muy, muy largo. Así que si tengo que decir alguna cosa importante será al final del vídeo. Y nada, espero que este vídeo os te encante, no voy a seguir ningún tipo de orden. Bien, así que ya sabéis, empecé. Antes de nada quiero deciros que estos regalos que os enseñaré son los regalos de los reyes pero tengo un cheque regalo de 50 euros para gastar en Primark y bueno, no quería esperarme porque de aquí a que lo vaya a comprar falta aún mucho tiempo y no quería esperarme hacer este vídeo pues muy... de aquí mucho tiempo ya que si no luego se me acumulan muchos tipos de vídeos y no quiero que me pase eso. Así que lo que compro lo añadiré en un próximo haul y ya os comentaré, ¿vale? Así que nada, todo esto son los regalitos pues que he recibido. Y una vez hecho esto, empecemos. Voy a empezar por el regalito del amigo invisible. En el vídeo de regalos de Papá Noel también enseñé el regalo de mi amigo invisible pero este amigo invisible era de mis amigos. Pero este es el amigo invisible en plan pues de familia y tal y a mí me hizo el regalo a mi abuela. Y bueno, pues me regaló estas orejeras. Las enseñé también en un vídeo de Instagram. O sea, en un vídeo no, en una foto. Y bueno, pues son así simples, grises, muy chulas. Luego también me han traído estos zapatos que vienen dentro de esta cajita. Es donde está Marco. Y bueno, os voy a enseñar un par ya que lógicamente son los mismos. Son estos, son unas creepers. Ya sabéis que a mí las creepers me chiflan. Es una tendencia que se llevan muchísimo ahora y a mí pues me chiflan, ¿no? Y bueno, pues son así, son de estampado floral. Me encanta. Y en serio me gustan muchísimo porque son negras básicas pero con este pequeño estampado que la verdad queda súper bien. Luego también esta agendita. Venía con la revista Telva supongo porque creo que no hay ninguna marca en plan pues que te vendan cositas específicas de la marca Telva. Y me encanta porque es este estampado súper, súper, súper chulo. En serio, es muy bonito. Y nada, pues una agenda normal y corriente del 2015. No tiene nada en especial. Las páginas están divididas tal que así. Y luego, como no, por supuesto, al final también tienes tus notitas. Y en serio que me chifla. Ahora voy a enseñaros el regalo que de todos más me ha gustado. En serio, me ha súper encantado. Que bueno, es de esta marca, es de esta tienda que se llama Druni. Aquí pone Betta, pero bueno. Druni, vale. Y el regalo, que en serio me emociona al enseñaroslo. Es la colonia de One Direction. En serio, estoy súper contenta. La de Our Moment, también han sacado la de That Moment y la de You and I. Pero bueno, esta a mí me encanta porque, bueno, está así súper mona. Se incluye también la pegatilita de One D. Y la colonia en cuestión es así. Por favor, no me digáis que no es bonita. Aquí pone Our Moment One Direction. Y bueno, lo que es el cierre es tal que así, como si fuera un tutu. Tal que así, vale. Y sinceramente yo me esperaba un olor como más bueno. No sé por qué todas dicen que huele súper 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 bien. Que es verdad, vale. O sea, tampoco no huele tan mal. Pero yo esperaba un olor mejor. No sé si me entendéis. Y el precio, no sé por qué, bueno. De entre otras cosas la fui a comprar yo con mi madre. Que fueron unos 40 euros. Sí, bueno, os lo dejaré por la pantalla. Ahora voy a pasar a uno de los regalos que también más me ha gustado. Que bueno, venía dentro de esta cajita de un Bulldog francés. No sé si lo sabéis, pero los Bulldogs francés son una de mis razas de perro favorita. Me parecen súper tiernas. Y bueno, pues son tal que así. La cajita es tal que así, con muchísimos Bulldogs pequeñitos. Y dentro de la caja había... Esto es un collar de esta marca. Que bueno, el collar es tal que así, súper mono. Bueno, así, normalito. Y también venían estas... No sé cómo se dice. Estos pendientes. Súper monitos. De Primark, bueno, venía así. Me dieron este lip balm en forma de macarón. Que en serio me chifla. Es súper cute. La cosa más cute que tengo. Y bueno, pues se abre por debajo. Es tal que así. Y huele completamente a vainilla. Esto es una fundita para el móvil. Como veis, es de una conejita súper mona. Tal que así, muy normalita. Y bueno, yo la quería. Siempre decía en directos en plan, lo quiero, a ver si me lo compras y tal. Y pues bueno, es tal que así. Tiene esto para agarrar. Se abre y tienes aquí para meter tu teléfono. Y también pues tarjetitas. Y también los billetes. Así que, vamos, mejor imposible. Estos guantes, que yo pedí unos guantes porque no tengo. Los tiene mi hermana y yo no tengo. ¿Os lo podéis creer? Y en serio, estos me chiflan porque son blanquitos. Con este gatito por aquí. Es súper, súper, súper mono. Y muy cómodos. Y la verdad te los puedes poner con todo. Porque al ser blancos, pues pegan con todo. También, esto es una chorradita. Pero bueno, dentro de la cajita venía confeti y tal. Ya sabéis. A mí esto me encanta. Pilas Panasonic para mi cámara. Que, bueno, la cámara de fotos. La Nikon L830. Que ya sabéis que mi cámara va con pilas. Así que genial. Y ya por último, esto venía. En esta cajita. Y bueno, eran unas luces en plan, pues, para poner. Tal y como estas, pero más pequeñitas. Os haré un pequeño vídeo que os dejaré ahora. Y nada, pues las tengo puestas en el estudio. Son súper cucas y me encantan. Ahora voy a pasar a uno de los regalos más especiales. Y es que a mí me ha encantado. Es este bolso de aquí. Como veis, es súper, súper, súper mono. Bueno, esto es piel verdadera. O sea, no es falsa. Y la verdad es que hace un olor de esos, ya sabéis, ¿no? La piel tiene un olor característico que la verdad a mí no me gusta. Pero bueno, es súper mona. Con este estampadito por aquí. De un color burdeos. Y así, no sé, me recuerda. En serio, es que me trae muy buen rollo. Me encanta. Es súper a mi estilo, la verdad. Y bueno, lo único que no me ha gustado es el cierre. Ya que, bueno, pues para abrirlo tienes que... Es como si fuera un cinturón, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer así y muchísimas más cosas. Pero bueno, por dentro está aquí así. Te viene una cremallerita por aquí. Y luego, pues el bolsillo principal, que es bastante grande. Y por lo cual, pues te caben bastantas cositas. Así que, me ha encantado. Los siguientes son tres cojines para la habitación, para mi cama de primaria. El primero es este. Es un corazoncito. Es así, con este estampado, que la verdad a mí me encanta. Es súper, súper suave y me ha gustado mucho. También este, que es azul, es muy, muy simple. Y pone la BS Bell, o como se pronuncie. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho. Y ya por último, pero no por eso. Menos de importante, este que es así, como más rectangular. Y bueno, es tal que así. Y mi madre me lo ha comprado más que nada. Porque pone aquí chocho o xoxo. Como le digáis, que ya sabéis que yo siempre en las fotografías de Instagram siempre acabo con un xoxo, que significa besitos y abrazos en inglés. Me parece muy, muy, muy mona de París. En serio, súper guay. Bueno, chicas, lo siguiente es una cosita que nos puede enseñar así, pues físicamente. Pero bueno, os he guardado lo que es el papel donde venía, pues, todo. Y nada, es más que nada un juego de cama, yo le digo así. Y bueno, aquí pone conjunto de funda de enredón individual. Viene este, es así como si fuera una cartita, es súper, súper cute. Con el reno, además, todo. Y también, pues, la fundita del cojín, lógicamente. Y bueno, pues, os voy a dejar un pequeño clip de vídeo donde os enseño cómo ha quedado mi cama con los cojines y tal. A continuación. También unas botas que me han súper, súper, súper encantado. Han sido estas, son así negritas. Seguramente a todas nos gustarán, pero la verdad es que yo creo que pegan mucho con mi estilo, ¿no? Así, en plan, no sé. Me gustan mucho porque son simplemente negritas con un poquito de plataforma, un poquito. Y también lo que le hace especial a esta bota es esto, que es como si fuera el típico collar que ahora está tanto de moda, pues, incluido en esta bota. Y no sé, parece súper mono. También de Primark, este set, que bueno, te incluye... Bueno, os lo voy a abrir, ¿vale? Vale, te incluye este diario secreto que es súper, súper mono. A algunas os parecerá infantil, a otras, pues, normalito. Y a otras, la verdad, pues, les dará igual, ¿no? Pero a mí, sinceramente, me gusta mucho. Y bueno, pues, simplemente por dentro es blanco, no tiene nada en especial. Esto es una bomba de agua, es decir, pues, que tú lo pones y, pues, explota y te hace burbujitas y tal. A mí estas cositas me encantan. Y ya por último, este champú para el cuerpo, que es igualito, igualito, igualito que el diario secreto. Y nada, lo he olido, huele súper, súper, súper bien. Y nada, 50 mililitros. Muy, muy, muy simple. Voy a seguir por esta... Yo le digo bomba de agua. Sé que no se llama, así os dejaré el nombre exacto por la pantallita. Pero bueno, es este buhito súper, súper mono. Por Dios, no me digáis que no es bonito, porque es súper mono mirando hacia otro lado. Así, súper suave, súper amoroso y tal. Y bueno, os voy a explicar un poquito lo que es. Esto, pues, por dentro se abre, ¿vale? Y te incluye esto, que es como si fuera una ampolla. Y es un poquito algo semejante. Se abre con rosca y aquí dentro pones agua hirviendo, ¿vale? Agua muy, muy, muy caliente y lo que haces es cerrarlo. Y bueno, pues tú cierras el buhito normalito, muy simple. Y una vez esté lleno todo de agua, pues te lo pones contigo durmiendo, ¿vale? Y estás toda la noche calentita, sin ayuda de mantas y más mantas y más mantas. Con esto tú ya estás súper calentita. La verdad es que parece una cosa súper, súper, súper útil y bueno, me encanta. Bien, vamos a seguir por estos pantalones. Al igual también son de Primark, la mayoría de las cositas que os estoy enseñando en este vídeo son de Primark. Y bueno, pues son así, son muy, 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 muy bonitos de estampado floral, como no, ya sabéis que me chifla. Y pues bueno, como veis, pues la etiqueta de Primark, ¿vale? Tal que así, muy simple, normalita. Y lo he mirado y el precio no aparece, así que lo siento mucho. Además, por lo que he leído, son skinny y bueno, pues eso, me encantan. Y también, de conjunto, este será un outfit que llevaré el primer día de cole. Esta chaqueta o jersey o sudadera, depende de cómo os la miréis vosotras, que es tal que así, es un color totalmente fucsia. Pero lo especial que tiene es que por la capuchita tiene estas orejitas. Es muy bonita, de verdad que es muy, muy amorosa y ahora para este frío que viene va súper bien. También este buff de aquí, muy simple, muy simple, muy simple y de un color como si fuera un crema. Es difícil de describir. Y ya por último, y finalizo con esto porque es la segunda cosa que me ha gustado. Me voy a alejar porque es muy grande. Es esta chaquetita de aquí. Es tal que así. Es de un color así como un verde militar, súper mona. Ya sabéis que esta chaqueta, vamos, se lleva muchísimo. Y me gusta porque por aquí, por la parte de lo que sería el cuello, tiene este pelito súper, súper, súper cute y súper amoroso. Y bueno, pues se abriga un montón porque por dentro es de este material que la verdad abriga muchísimo. Me encanta y el precio fueron 30 euros, no sé si lo he dicho ya. Y bueno chicas, pues este ha sido todo el vídeo. Espero que os haya encantado y que no me hayan enrollado como todos los vídeos. Así que nada, os mando desde aquí un besito enorme que os quiero un montón. Y que mil gracias por los 13 mil, en serio, que rápido crecemos. Un beso enorme y adiós.